Ministerio de Educación Y la segunda reflexión es que iba a empezar leyendo los vocativos de todos los que están presentes, pero realmente tomó como 15 minutos leer los vocativos, así que compañeros de la mesa directiva, señor Canciller, señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto, señor Comandante de la Marina, a todos los presentes y sobre todo a todos los chicos, chicas, jóvenes estudiantes del país y sus docentes que nos acompañan esta mañana tan importante. Tal vez ustedes chicos, jóvenes, no se acuerden que en el Ecuador, antes en el currículo nacional, teníamos una materia que se llamaba Historia de Límites. Algunos de nosotros, que ya somos un poco más viejos y calvos, sí nos acordamos y nos teníamos que aprender un montón de límites. Por ejemplo, uno se acordaba que antes eran parte del Ecuador Cali, Buga, Popayán, Champanchica y Huarchicona. ¿No es cierto? Eso era parte del Ecuador. Es decir, imaginémonos que hace algunos años el Ecuador se extendía hasta Cali, se extendía hasta Buga, es decir, si esas fronteras hubieran permanecido así, nosotros bailaríamos muchísimo mejor. Pero esa materia ya no existe en el currículo. Ya no miramos el pasado como ese pasado en el que el Ecuador iba siendo cada vez más pequeño, en el que las guerras iban cada vez provocando que nosotros, como país, nos fuéramos reduciendo y fuéramos perdiendo territorio. Hoy día el Ecuador, por primera vez, tiene unas fronteras completamente definidas, completamente cerradas, lo que nos permite que la historia de límites ya no sea necesaria y que más bien sea necesario tener una mirada hacia el futuro, hacia lo que vamos a hacer con el resto de países, hacia lo que vamos a hacer como integración latinoamericana, hacia lo que podemos hacer como integración del mundo. Y esa, queridos jóvenes, es una muy, muy, muy buena noticia. Haber logrado cerrar todas las fronteras terrestres, haber logrado cerrar las fronteras marítimas, saber dónde está el Ecuador, dónde termina, dónde empieza. Y nos van a contar más adelante que además de buenas noticias, son noticias en las que el Ecuador queda muy bien posicionado a nivel latinoamericano y a nivel mundial en sus fronteras. Entonces, esa parte no me toca a mí, van a venir los especialistas a contarles. Yo solo quería decirles que el Ecuador ha dado grandes cambios en muchas áreas, en el área de la defensa, en el área de sus relaciones internacionales con otros países. En el momento en que el Ecuador es invitado a foros internacionales, ya no como oyente, sino como expositor, sino como ponente, sino como autoridad, en muchos avances que se han dado en la legislación, en la política, en la política pública. Contarles que en educación se han dado grandes pasos también, que ustedes son testigos día a día, de cómo se han logrado muchos avances. Yo el día de ayer estaba en una escuela en Pílaro, inaugurando una unidad educativa del milenio. Y me contaba una madre de familia, se acercó a decirme que hace 10 años, 15 años, cuando era mucho más joven y sus hijos eran niños e iban a la escuela, ella tuvo que escoger a cuál de sus hijos mandara a la escuela. La educación pública en el Ecuador hace 10 años era pagada. Los padres de familia tenían que pagar por acceder a la educación pública. Y esta señora me contaba con lágrimas en los ojos que ella no había podido aprender a leer y que de sus hijos solamente dos habían podido ir a la escuela porque no había tenido para pagar la pensión la contribución que se daba de 25 dólares por los demás. Ese Ecuador de hace 10 años ya no es imaginable, ya no es posible. Y hemos dado tantos y grandes pasos en lograr que ese Ecuador haya cambiado en muchos aspectos que pensamos que eso debería ser y debe ser irreversible. Y eso está en manos de los jóvenes, está en manos de ustedes, de las generaciones que van a tomarnos la aposta, que van a reemplazarnos a quienes ya estamos un poquito menos jóvenes y a quienes tenemos que dar el paso al costado en algún momento. Por supuesto, los jóvenes forjados en esas aulas ecuatorianas, con esos maravillosos y extraordinarios docentes ecuatorianos, en este país que logra cerrar sus fronteras, en este país que es referente internacional, en muchísimas cosas, son los dueños y responsables de ese futuro innegable. Que no nos nieguen, queridos jóvenes, queridos docentes, que no nos nieguen ese futuro posible en el que los sueños sean alcanzables. A veces cuando el ministro de Educación, que ahora trabajo yo de eso, dice que vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo en pocos años, o dice que los docentes ecuatorianos son los mejores docentes del mundo, hay voces críticas que dicen que uno no debería decir eso porque sabe que no es así. Y yo les digo esas voces críticas. Yo soy un profesor ecuatoriano, yo he estado en el aula más de 20 años y sé del trabajo y del esfuerzo de los profes que nos acompañan y sé que hacen el mejor trabajo del mundo. Y lo hacen aquí y son ecuatorianos y lo hacen muy bien. Un aplauso, jóvenes, para sus profes. Entonces, soñar con orgullo que ese mejor sistema educativo del mundo es posible y va a ser ecuatoriano, es una tarea de todos y nos tiene que llevar a soñar y a no dejar que nadie detenga nuestros sueños. Bienvenidos, muchas gracias al compañero canciller, muchas gracias al compañero ministro de Defensa. Hemos logrado este evento tan maravilloso, tan multitudinario, en el que ustedes van a ser testigos privilegiados de la presentación de este nuevo Ecuador, de la presentación geográfica de este nuevo Ecuador y van a llevarse a sus casas, van a llevarse a sus colegios este nuevo mapa en el que el Ecuador por fin se define como un país con las fronteras cerradas, las fronteras listas, mirando hacia el futuro y mirando para construirse cada vez mejor. Muchísimas gracias y a seguir soñando que el futuro es posible. Transformar la educación, misión de todos.